¡Suscríbete al canal! ¡Ya! Esta semana venimos con otro videito más, mi gente me parece que es trap, me parece me parece que es trap, así que vamos a ver de qué se trata sin antes mencionar hermano que se suscriban al canal, aquí abajo Cesa Music hermano, van activan la campanita y no se pierden de ninguna video reacción más, se suscriben al canal y le dan todo el corte hermano bueno, aquí abajo están todas las redes sociales así que van y me siguen, ya eso nos vamos a ir con el video hermano al tiro a ver qué pasa para ver si le dan el corte o no al corte si no me equivoco es un puro brother esto es del brother Oscar Boggy Oscar Boogie la verdad es que no sé cómo se pronuncia eh... ustedes saben, yo soy medio hueonado de repente pero no se me va a quitar ya eso, el temita se llama click clap, así que vamos a ir a ver qué se teje con esto producción Chris Moll ya, eso dale tu corte perro qué pasa a ver si no se peguen en la nuca si siempre los pillo como roca se la agranda al cora pero en tropa y yo estoy tranquilo como si siempre los pillo como roca se la agranda al cora pero en tropa y yo estoy tranquilo monta con los monicates en la droga brrrr estamos estrojando los tracks que el rey hace clic clac ¿tú ahora va a llegar? dime dónde están que yo... ahh ya el temita es medio callejero parece a ver... soy una basc y yo están en viol paquette yo estoy loco como un mack son una brac rí para hacer clic clac tú ahora va a llegar dime dónde están que yo estoy en la bai tú ganes también que yo estoy loco como un mack brrr estamos estrojando los tracks el rey hace clic clac tú córra va a llegar dime dónde están que yo estoy en la bai tú ganes también Yo peló como un Mac Tan más duro sin vender Va gilando Hermano, a ver No, hasta voy a ponerla de nuevo Yo peló como un Mac ¿De qué juguetería sacaste esa, oye? Ay, espérate Que tiene hasta un bonito Una la muerte Yo peló como un Mac Mira, tiene hasta una hasta una calcomanía la wey ¿De qué juguetería saliste, oye? Tan más duro sin vender Va gilando en un Pagani Con vía roja como Lamborghini Yo soy el dueño y mi destini Mejor pájense de poni Posca blanco yo tomo martini Es chilena con un corte de domi Esta guapa Barotti Triple champion con Manchelotti Ustedes pegados en la Zobie En mina de gris Yo supongo que este es el brother Oscar Boy Oscar Boy Bueno, supongo que ese es el brother Hermano, suele pasar esa Que vos de repente Ay caminando por la calle Y los miras de los cabros Están como roca No se peguen en la nuca Si siempre los pillo como roca Se la agranda al cora pero en tropa Y yo estoy tranquilo Monto con los monicates en la troca Tú terminas y mi luz te enfoca Somos el imperial unaki Siempre estamos cargados de enfoque Oh, esos efectos tan buenos hermano Somos el imperial unaki Siempre estamos cargados de enfoque Y a las ranas les hacemos fucking También a los vagos los melicos Viaja zapa y los ratis Que mando fino en el majerati El relo hace click clack Tú ahora va a llegar Dime donde están Que yo estoy en la back Tú ganas también Yo pelo como un mac Estamos destrojando los tracks El relo hace click clack Tú ahora va a llegar Dime donde están Que yo estoy en la back Tú ganas también Yo pelo como un mac Estamos duros sin vender I am Tinioway Siempre adelantado en Fair Play Ya A ver Lo primero que noto yo aquí De este tema Lo primero que noto yo Es que el brother Se dedicó a cantar Y como que no Le hizo cambios de De armonía al tema hermano Como que rapido, rapido, rapido Rapido, rapido, rapido Que allá hay No sé A mi criterio Yo siento que los temas Se vuelven monótonos Así hermano Un consejo para el brother Para que lo tome Los temitas se vuelven monótonos Si tú no leas así Un coro diferente Porque Es como que estuvieras Shanteando todo el rato ¿Cachai? No se siente bien Donde está el coro Así que para que Para que el brother Lo tome como consejo Monta una empresa Como Lil Wayne Se crea un estar Papi en la pobla No importa tu fame En la llaga burlando la ley Bajarme nadie pudo Moviendo las fichas Como el ludo Y usan a sus tíos Como escudo Problemas no reservan Y se esconden Que esos nombres yo lo dudo Y en la jugada Quedan en mudo Aquí lo difícil sale easy Estoy cambiando como Messi Una gata me guarda la UCI No pregunten mucho A donde saco Que te mando a que repose Si pendiente tengo hasta mi vecino Esta guapa Barotti Triple champion Como Ancelotti Ustedes pegados en la Zopi En mina de cría Y ahora estamos sonando Hasta en spotty Mientras tu guache Me llamo el booty El reloj hace click clack Tu hora va a llegar Dime donde están Que yo estoy en la back Tu gata en viol back Yo pelo como un Mac Estamos estrojando los tracks El reloj hace click clack Tu hora va a llegar Dime donde están Que yo estoy en la back Tu gata en viol back Yo pelo como un Mac ¡El ojo! Hoy terminó hermano Ya la boladita terminó Ya No importa hermano Mira si me dejó Con un gustito Así como a A querer más hermano Pero Nada pum Sigue le poniendo hermano El temita igual está bueno La producción del video hermano Está bacán La producción del video Está bacán Lo que si Tenéis que mejorar Como te digo El tema De la monotonía En los temas Como que Como que el tema No No sé Lo escucháis Un minuto Dos minutos Y te termina Aburriendo de repente Porque Como que no tiene Ni un cambio así Brusco ¿Cachai? Tenéis que tratar De hacerle esos cambios Bruscos Para que el tema Suene así bacán Y que bomba hermano Ya Eso hermano Ya mi gente Nos vamos a ir Nos vamos a largar Esto fue Oscar Buggi Oscar Buggi Oscar como sea hermano El brother ahí Espero que le siga poniendo bueno Esto fue Click Clack Les voy a dejar el video Aquí abajo En la descripción Mi gente Para que vayan Y lo apoyen Le dejen su like Le dejen su comentario Y le den el corte Apoyemos hermano Que Esto Seguirá Seguirá Ya ¿Quién produjo el video? A ver Productor Chris Moll Director Mil Estrala O Mil Estrala Mil Estrala Ya Mil Estrala Mil Estrala Ya Eso mi gente Nos vamos a ir Nos vamos a largar Te lo dijo Cesa Music en la casa No olvides suscribirse al canal Mi gente Aquí abajo Cesa Music Van Activa la campanita Y no se pierden De ninguna video Reacción Le dan todo el corte Aquí abajo están Todas las redes sociales Para que me sigan En Instagram Tik Tok Tik Tok Tik Tok Para que le den el corte hermano Van Me siguen Me hablan Si quieren hablarme hermano Me mandan un video Y le dan el corte Nos vamos a ir Nos vamos a largar Esto será Hasta la próxima Te lo dijo Cesa Music en la casa Perro Nos vemos Chao Tema K Gracias.